Hoy salen datos de inflación por el gobierno de Estados Unidos. Esperamos que no desestabilice esta subida de Bitcoin. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Espero que estén todos fenomenalmente bien este jueves 10 de febrero. Y el día de hoy tenemos un video en donde revisaremos bastantes noticias. Tenemos también algunos indicadores, varias gráficas de Bitcoin y por supuesto los rifos de los 10 dólares pagados en Litecoin al final como normalmente lo hacemos. Espero que les guste este video. Comenzamos como siempre lo hacemos agradeciéndolos ya a más de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes. No sé si les está gustando esta miniserie que estoy haciendo. También lo agregue como un curso gratis en la página de Buscando Cripto Inero en la sección de cursos para mostrarles cómo se agregan, cómo se utilizan de una manera muy sencilla y fácil los indicadores en ATAN. Les decía ahorita en el intro que hoy tenemos este dato. Va a salir el dato de inflación de enero. Este se sale hoy 10 de febrero. Y pues vemos que se está esperando que salga un 7.2% de inflación. El dato se va a mostrar, se va a dar a las 8.30 AM Easter Time que sería como las 7.30 hora de México. Entonces muy posiblemente cuando estés viendo este video o un poquito después de que veas este video ya tendremos el dato listo y disponible. Vemos que Crypto.com ahora también se quiere meter en la Fórmula 1. Este ya se está metiendo en la NFL, se está metiendo en varios anuncios, etcétera. Haciendo ahí varias cosas en el Super Bowl, etcétera. Y ahora se quiere meter también con la Fórmula 1. Gushy compra tierra en Sandbox. Entonces pues interesante ahí para todos los metaverse lovers. Este pues Gushy comprando tierra en Sandbox. Shiba Inu parece como que le empieza a ganar terreno a Dogecoin y tiene una subida de 48%. Hasta por ahí vi ayer una encuesta creo que de Alcoin Daily que preguntaba Dogecoin y Shiba Inu y Shiba Inu iba ganando. Terra de Luna Terra firma un contrato de 5 años para ser colaborador, para estar patrocinando a la MLB, al Baseball de Estados Unidos. Entonces vemos como varios proyectos de cripto están arrasando, se están metiendo con todo. El Crypto Exchange Bitstamp también va a ser patrocinador de eSports, de Immortals. No estoy muy, no conozco muy bien de eSports, pero también sé que es algo que está creciendo bastante. Rusia espera regular las criptos como si fuera una moneda extranjera. Entonces también muy buen paso. Primero Rusia dijo vamos a banear y luego como unos días después ahora están diciendo vamos a regular. Interesante cómo cambia tan rápido la situación. Vemos que el bond que va a sacar El Salvador con base a Bitcoin de un billón de dólares se va a lanzar entre el 15 y el 20 de marzo. Por otro lado BlackRock ya está planeando para ofrecer cripto trading de Bitcoin. También muy buena noticia. Y Tennessee, este estado de Estados Unidos, se ve muy raro, está metiendo el papeleo para permitir a todas las ciudades del estado invertir en Bitcoin y cripto. Como vemos del Crypto Fear and Grit estamos en 50 en neutral. Un poquito tuvimos un retroceso pequeño, pero seguimos estando en amarillo en neutral. Y vemos el Hash Rate que seguimos estando en la tendencia alcista. La palabra Bitcoin en Google Trends sigue estando muerto, seguimos sin retail. Y les recuerdo amigos que ya está disponible el curso BCD Academy disponible para todos ustedes. Lo teníamos en 2.29, lo bajamos ahora a 199. Entonces digamos que el descuento ya está incluido. Aquí te puedes venir en saber más para que te mande la página donde lo puedes agregar a tu carrito y donde puedes hacer el pago con cripto, con Paypal, con tarjeta de crédito. Y te invito a que pases aquí también a la sección que dice aquí BCD Academy para que veas los cursos gratuitos que tenemos. De momento este, primeros 12 o 13 temas del curso de análisis técnico. Uso indicadores para principiantes de Atani. Para estos dos solamente te tienes que dar de alta en la página sin hacer algún pago. Ya para el curso Premium es para el que tienes que hacer un pago. Más aparte obviamente tendrías acceso al Telegram. Un Zoom semanal que vamos a estar haciendo para ir revisando las lecciones. Por aquí puedes ver el contenido del curso. Esto lo puedes hacer sin necesidad de pagar ni nada. Esto obviamente ya si quieres entrar a una lección. Ahí es donde ya vas a tener que estar registrado. Cada lección te va a hacer una evaluación al final. Vemos que tiene aquí algo de material imprimible. Un pequeño video introductorio. Luego por acá tenemos el curso o la lección en sí. Y por acá aprendizaje complementario con algunos otros videos interesantes. Entonces pues ahí la invitación ABCD Academy. Pasamos a las gráficas amigos. Vamos a ver primero SP500 cómo se está moviendo. Ya estamos cerca del release del dato de inflación. Cuando estoy grabando esto falta una hora y media. Cuando salga el video a lo mejor ya se va a estar dando el dato. Vemos el SP500 que está aquí encontrando resistencia en la media móvil de 50 días. Vamos a ver cómo reacciona el mercado durante o mientras sale el resultado. Hemos visto antes que cuando sacan resultados importantes tenemos como que un pump y dump. Y ya después vemos hacia dónde se mueve el mercado. Entonces pues hay que estar pendiente de eso. También yo creo que el dato más importante pues va a ser hasta por allá de marzo. Va a ser por allá de mediados de marzo. Así que pues estaremos aquí al pendiente del SP500. Obviamente que pues impacta cualquier movimiento que haga el SP500 hacia Bitcoin. Tenemos un Bitcoin que está teniendo una subida actualmente en 44,900. Estamos incluso en 45,000. Arriba de 45,000 dólares ahorita que comencé el video. Y vemos que sigue aquí con este empuje hacia arriba. Ya está definitivamente haciendo un alto más alto que este que había tenido. Entonces pues eso es algo positivo. El tema del hombro cabeza a hombro que platicamos el día de ayer. Digamos que todavía se puede. Podría ser aquí a lo mejor una línea algo más así. Algo más así que aquí tuviera el hombro cabeza a hombro. Y ya no tan 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 horizontal. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Si llega a tener algún tipo de rechazo el precio de Bitcoin próximamente. Otra vez ya estamos arriba de 45,000. Donde vemos aquí los próximos niveles de acuerdo a Fibonacci. El próximo nivel importante está por ahí a los 46,800. Que coincide aquí con este nivel del CPR mensual en los 46,700. Entonces se puede mover ahí a los 46,700. Aquí contra el CPR. Y también pues vemos que el próximo nivel en CPR está en los 54,900. Nos regresamos por acá. Y aquí podría tener algún tipo de rechazo, de retroceso. El que sigue está en donde se están juntando estas dos medias móviles. 200 y 100 días en los 49,362. Así que pues tenemos estos dos próximos targets. Y ya hemos platicado varias veces que se podría estar dirigiendo hasta estos niveles. Por acá entre el 61,8 y el 78,6. Que sería entre los 55,600 y los 61,300. Habíamos visto en verlas mensuales el estocástico cruzando el 20%. Y en esas dos ocasiones después procedieron varios meses de bajada, de caída. Con un 50, 60% de caída. Pero previo a eso tuvimos una subida de un 50%. Entonces pues vamos a ver si en esta ocasión lo hacemos diferente. Y no tenemos esa subida de un 50%. Que más o menos sería, si medimos como desde por aquí, hasta un 50%. Fíjate a dónde llega. Llegaría precisamente al Golden Pocket. Y después de ahí podría venir una caída. Así que todavía sigue ese escenario vigente. Aunque cada día que pase con esta tendencia alcista. Más y más personas creo que van a ir cambiando de opinión. Y van a ir pensando que nos vamos a ir a la luna y más allá. Ahorita todavía la mayoría de las personas está bajista. Y piensa que va a venir ese rechazo. Que igual que yo, yo estoy pensando eso. Y el hecho de que muchas personas estén pensando que eso es lo más probable. Le da vida a que pase lo contrario y se vaya para arriba. Así que pues obviamente para eso está suscrito en este canal. Para estar al pendiente. Y viendo cómo van sucediendo las, cómo van sucediendo las actividades. Les quiero mostrar rápidamente esto. Se me figura que más o menos este movimiento con esta caída. Después aquí este pequeño retroceso y esta otra caída. Se parece un poquito a esto. Aquí tenemos esta caída. Un retrocesito hacia arriba. Después una segunda caída y después rompimos hacia arriba. No sé si se fijan que se parece bastantito. Los agarré y extrapolé de aquí hasta acá. Y pues vemos que esto nos mandaría el precio por ahí de los 64 mil 500 dólares. Si sucediera similar. De los 62 a los 64. Que este como veíamos ahorita. 62 a los 64. Si vemos aquí en los niveles. Aquí estamos platicando de los 61. Entonces pues podría mandar el precio. Digamos más o menos algo por aquí. No tiene que pasar exactamente igual. Y tomar una decisión en el mercado. Si rompe hacia arriba. O si es rechazado. Como se va viendo aquí esto. Vemos que trae aquí también una resistencia. En los 45 mil 500. Que fue donde fue rechazado la vez anterior. En el nivel 89 del EMI Ribbon. Velas diarias. Y estamos dentro de la nube Ishimoku. Vamos a ver si empezamos a lateralizar. Después rompemos. O bien si nos ponemos por arriba de los 45 mil 500. Y después lo tomamos como soporte. O ver qué es lo que va a ser Bitcoin. Pero la teoría nos dice que cuando estamos dentro de la nube Ishimoku. Es mejor abstenernos de el trading. Y cuando lo vemos acá en velas semanales. Como lo hemos estado viendo también. Vemos que estamos arriba de la nube Ishimoku. Y el EMI Ribbon. Aquí nos está dando soporte. Resistencia. Tendríamos que irnos arriba de los 47 mil 500. Para salirnos del EMI Ribbon. En velas semanales. Y pues esto podría cambiar el sentimiento. Bastante bastante fuerte para el mercado. Por último les quería mostrar esta gráfica. El Bitcoin logaritmic growth curves. En dos ocasiones que hemos tenido un escenario similar. Que tenemos una caída. Tenemos una bajada. Venimos a agarrar soporte de este nivel. O cerca de este nivel. Del penúltimo. Antes de llegar al último nivel. Después tenemos un rally alcista. Nos vamos aquí a esta línea naranja. Y de ahí tenemos un rechazo. Que después nos manda a la línea de hasta abajo. Aquí tenemos una instancia en la que sucedió eso. Penúltimo. La naranja nos rechaza y nos vamos para abajo. Acá en esta ocasión tenemos también aquí al penúltimo. Nos vamos para arriba. Nos rechaza el naranja. Y nos vamos para abajo. Hasta tocar la última línea del Bitcoin logaritmic growth curves. Y ahorita en la situación actual. Me voy a pasar a una gráfica actual. Para ver con los datos más precisos. Vemos que nos venimos aquí a la penúltima línea. Estamos ahorita tratando de romper la línea naranja. Entonces va a ser importante. Que cerremos la vela semanal. Ahorita se ve mucho mejor este movimiento. De momento estamos ya más arriba. De la línea naranja. Pero importante cerrar esta semana. Falta todavía tres días y medio para el cierre de esta vela semanal. Si cerramos esta vela semanal arriba de esta resistencia naranja. Este nivel FIBO naranja. Sería algo bueno, positivo. Y nos podríamos mover al siguiente nivel. Por allá de los 53.500. Si llegáramos a cerrar abajo. Que estaríamos hablando por allá de los 41.600. Abajo de los 41.600 esta semana. Entonces este escenario que estábamos revisando por aquí. Debe venir al penúltimo. Después a ir a probar este y ser rechazado. Aquí si te fijas estuvo por arriba de la línea naranja. Pero cerró por abajo. Entonces estaría vivo este escenario. Así que como ven amigos. Estas gráficas que les quería mostrar el día de hoy. Vamos a pasar a ver este tuit de Matthew. En donde nos dice que el funding rate se está poniendo. Se está comenzando a poner negativo. Este lo subió hace unas 10 horas. Y vemos las veces que se ha puesto aquí negativo. Que hemos tenido un rally hacia arriba. Negativo, rally hacia arriba. Negativo, rally hacia arriba. Negativo, rally hacia arriba. Y ahorita lo teníamos positivo. Se empieza a poner negativo. Entonces eso podría dar un empujón. Para seguir subiendo en estos próximos días o semanas. Pasamos a la rifa amigos. Del día de hoy. Este video que fue el de ayer. Tuvo 232 comentarios. De los cuales son 177 comentarios únicos. Y vamos a ver quién es el ganador en esta ocasión. Y vemos que Jorge Yervito dice. Saludos Guillermo. A ver si nos vamos para arriba. Pues parece que ahí vamos. Ahí va caminando. Esperemos que cerremos arriba de ese nivel. De la Bitcoin Grind Mirror Groups. Aquí me dejas tu dirección de Litecoin Jorge. Muchas gracias. Espero tu pago mañana. Antes de que veas el próximo video. Y a todos los demás. Les mando un fuerte, muy fuerte abrazo. Y nos vemos al rato en el video de las altcoins. Bye bye. Chau. Gracias por ver el video.